¡Creo! ¡Ay, qué bonito! México patria de la raza de bronce México grande, país de mis amores Dios te bendiga, amada patria mía Que Dios te colme más y más de bendiciones México es uno y es cuerno de abundancia Por las riquezas que fluyen de tu suelo No se te olvide, amada patria mía Son bendiciones que te da mi Dios del cielo Dijo el poeta de tu nombre con la X Tu parecido con las cruces del Calvario Yo digo que es porque la sangre del Cordero Nos ha lavado a miles de mexicanos Es la verdad que el pecado es la vergüenza Más la justicia engrandece a las naciones Serás más grande todavía, patria mía Por la justicia de mi Dios y de tus hombres Si un día tengo que salir yo de tu suelo Con el mensaje de amor a otras naciones Yo te prometo, amada patria mía Siempre presente que tendré en mis oraciones Y nunca temas con la amada patria mía Porque palpitas en la sangre de tus hijos Y aquel hermoso arcángel que te guarda No se ha cansado, todavía está contigo Y nunca temas con la amada patria mía Porque palpitas en la sangre de tus hijos Y aquel hermoso arcángel que te guarda No se ha cansado, todavía está contigo 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 Gracias.